Callejones cerrados Miradas rinconantes, controles represivos No sentís que sobre tu piel el hielo de la gente Estaba arrinconando solo Alga tapada estaba y salgo sobre ti Y entonces, entonces Galerías profundas, recuerdos del pasado Mil sombras perenes, olvidar aquel infierno Menos y señales, palabras sin sentido perdidas Límites peligrosos, miedo a la condena Siempre, siempre El retorno se ha hecho esperar Pero más vale tarde que nunca Los caminos abiertos estaban Las heridas se entierran Lejos de aquella trama Lejos ya de sus garras Buscas desde el abismo libre para seguir Buscas viejas pasiones libre ahora por fin Buscas desde el abismo libre para seguir Buscas viejas pasiones libre ahora por fin Buscas desde el abismo libre para seguir Te fuiste de la calle siguiendo una llamada Desconoces su origen, te llevo su claridad Mientras pienses que puedes hacer que otros no caigan nunca Si tú lo has conseguido, seguro que es posible ahora Ahora, ahora, el retorno se ha hecho esperar Que no más vale tarde que nunca Los caminos abiertos estaban, las heridas se cierran Lejos de aquella trampa, lejos que abre sus garras Buscas desde el abismo libre para seguir Buscas viejas canciones libre ahora por fin Buscas desde el abismo libre para seguir Buscas viejas canciones libre ahora por fin Buscas, 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 libre ahora por fin Buscas, 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 libre ahora por fin. Gracias por ver el video.